Entidades sin ánimo de lucro Buenas noches, bienvenidos a este programa especial Entidades sin ánimo de lucro. En Bogotá el horario máximo de rumba permitido es las 3 de la mañana, pero basta solo con darse una vuelta por las zonas tradicionales de la fiesta en la ciudad para darse cuenta de que la violación a esa norma es común. ¿Cómo lo hacen? Margarita Silva averiguó. Buenas tardes, gracias. ¿De dónde me contestan? De Teatrón. Ay, gracias. Es que encontré este número para Corporación Social Arcoíris, ¿es lo mismo? Sí, señor. Teatrón es el reconocido emporio de la rumba gay. Su nombre no aparece registrado ante la Cámara de Comercio como establecimiento, pero sí la Corporación Social Arcoíris, una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objeto es luchar por el reconocimiento de la comunidad homosexual y que funciona en la misma dirección. También es la que aparece en la factura cuando se compra algo en el lugar. Su representante legal es Edison Ramírez, conocido como el rey Midas de la rumba gay, lo que se evidencia con una búsqueda de su nombre en Google. Como actividad principal registra actividades de otras asociaciones. ¿Qué es eso? Esa actividad es tan amplia que puede tener temas como educación, fines altruistas, teatro, música, danza. Bueno, hay un sinnúmero de actividades que caben en esas no clasificadas previamente. Y como secundaria, el expendio de bebidas alcohólicas. Todos sabemos que un expendio, una organización que expende licores, que no es una organización que está cumpliendo una función social, sino que tiene un claro objetivo comercial y que muy probablemente esos excedentes que está generando se van a repartir entre los dueños y entre los socios de la organización. Una corporación puede ser propietaria de un establecimiento, desde que éste esté registrado ante la Cámara de Comercio y su razón de ser sea aportar recursos para sostener la corporación. Buscamos a Edison Ramírez, el representante legal de la Corporación Social Arcoiris, para que nos aclarara el tema. Teatrón como tal es una marca, que ayuda también a financiar absolutamente todas estas campañas. Esto no se hace gratis, es un tema que toca invertir recursos y de eso se encarga Teatrón. Cuando habla de campaña se refiere, por ejemplo, a la entrega de estos volantes que son repartidos mientras los clientes rumbean. Es una cosa que tiene unos costos, lo hicimos en la asociación... ¿Es eso en realidad una campaña? Ramírez tampoco nos aclaró por qué Teatrón no existe como establecimiento ni por qué funciona hasta más de las 3 de la mañana, el horario límite permitido por la alcaldía. No, Teatrón no funciona hasta las 6 de la mañana, entonces yo creo que estás mal informada. Pero regularmente sabemos que a las 3 en punto no cierra, porque en múltiples ocasiones que he venido siempre he estado hasta las 4 y media, 5 de la mañana. Entonces allí, pues vuelvo y le pregunto, o sea, digamos allí, ¿ustedes van a seguir en ese horario o con el nuevo cambio del Código Policía? Pues han pensado de pronto ceñirse a ese decreto de la alcaldía que dice que es hasta las 3 de la mañana. Obviamente Teatrón trata, o sea, obviamente dentro de lo que sabe que tiene que hacer es cumplir con las normas y nosotros lo hacemos. Ramírez dice que la corporación dueña de Teatrón ha trabajado con la alcaldía, el ICBF y Profamilia en campañas de prevención, pero el único registro público de sus actividades está en esta página web de Teatrón, donde todas las actividades se dan en el contexto de la rumba. Otro de los lugares que encontramos fue el amanecedero piso 7, ubicado en el séptimo piso de un edificio en una de las zonas moteles de Chapinero. Su nombre tampoco está registrado como establecimiento, pero sí la Corporación Social de Morris Club, cuyo objeto es prepender por el desarrollo de la cultura. Este sitio no solo funciona todos los jueves, viernes y sábado, sino que la fiesta se extiende durante todo el día, como se evidencia en estas imágenes de su propia página web y como pudimos constatarlo en nuestras visitas. Según los estatutos de estas corporaciones, solo pueden ingresar los asociados y sus invitados. Sin embargo, Canal Capital pudo constatar que la entrada a varios de estos lugares es libre, siempre y cuando se pague la entrada o cover, o se pague desde el principio el consumo, como sucedió en piso 7. Dicho consumo es de 50 mil pesos por persona. Buscamos al representante legal del club, Oscar Mauricio Belandia, más conocido como Morris, para que nos aclarara esto. Aunque no accedió a darnos una entrevista en cámara, nos atendió en su oficina y respondió a algunas de nuestras preguntas. Según él, a su club solamente pueden entrar sus amigos o invitados de él. Sin embargo, dos de nuestros realizadores, quienes nunca habían ingresado al lugar, pudieron hacerlo tras pagar el consumo. Belandia defiende que su club es uno de los pocos legales que quedan en la ciudad. Lo comparó con clubes de la talla de El Nogal, que cuando realizan reuniones no deben cerrar a una hora determinada. Por eso, argumenta, los clubes como el suyo pueden funcionar hasta cualquier hora. En algunos, como Bugalup en Chapinero y muchos amanecederos en zonas de rumba, la afiliación se hace justo al momento de ingresar y las personas que entran reciben un carnet de socios del club. Note que allí realmente no hay una verdadera vocación de asociar personas para la defensa de un interés o de un derecho colectivo, sino que lo que hay realmente es un artificio, un artilugio con el que se pretende dar la apariencia de ser una corporación, de ser una fundación, cuando en realidad lo que hay es un establecimiento de comercio que se lucra de las utilidades que genera la taquilla y de la venta de licor dentro del establecimiento. Y si eso es tan claro, ¿cuál es el papel que juegan las autoridades en el asunto? La policía, hasta antes de entrar en vigor el Código de Policía, no podía ingresar a estos clubes o corporaciones, debido a que son privados, pero el artículo 86 del nuevo Código ya se los permite. ¿Cuándo trasciende lo público? Cuando esa actividad, que supuestamente es de carácter privada, no lo es y efectivamente ingresan cualquier clase de personas sin que sean socios o beneficiarios de tal club. Hace un mes, la policía impuso un comparendo a piso 7 y un cerramiento por 10 días. Sin embargo, Belandia apeló la decisión ante el inspector de policía, quien revocó la medida por no poder probar la causal motivo del cierre. Claramente el Código tiene una reciente expedición y por lo tanto pareciera ser incipiente a los ojos de la ciudadanía efectivamente la implementación, pero como tal, la apuesta de la administración distrital es lograr la implementación de todas las conductas que están descritas como comportamientos contrarios a la convivencia. Las autoridades también explican que los dueños de estas entidades buscan la forma para continuar funcionando. Por ejemplo, The Morris Club en 2007 se llamaba Corporación Social Club Ibiza Lounge. Funcionaba en la calle 83, número 14, 17 y desde entonces ha cambiado de dirección tres veces. Cuando cambiaron de nombre en 2012, el argumento que dejaron consignado en el acta fue que las autoridades habían clausurado el negocio en múltiples ocasiones por su no aceptación de nuestra condición de Corporación Social. No han permitido el funcionamiento normal de nuestra corporación hasta el punto de tener que cerrar nuestras instalaciones y por ende nuestras actividades durante largos periodos de tiempo hasta de 10 meses. Sin embargo, Morris insiste en que se trata de una persecución en contra del club. Y es que el modelo de Corporación Sin Ánimo de Lucro facilita tanto tener un negocio nocturno que incluso este puede pasar de un dueño a otro quien se ahorra así los trámites y posibles complicaciones de crear una corporación. Hasta octubre del año pasado, en este edificio funcionó el Club Blues bajo la corporación del mismo nombre. En diciembre, otra reconocida discoteca que hasta hace unos años funcionó a tan solo unas cuantas cuadras, compró esta corporación y ahora utiliza este mismo espacio. Se trata de Bugalup, que comenzó en el 2010 como propiedad de la corporación Clepsidra. En el 2013, cambió su nombre a Latino Power. Durante tres años, buscaron un sitio donde volver a funcionar hasta que encontraron el actual. Digamos que no estaba buscando un club como tal, sino que se dio la oportunidad. O sea, se dio la oportunidad de negocio, pero digamos que yo no estaba, yo de hecho nunca había tenido una figura así. Medina acepta que esta figura les permite funcionar hasta alrededor de las cinco de la mañana, pero él tiene un argumento para ello. Estas figuras no se hacen como, la gente no las busca como por violar la norma. O sea, como que yo también me pongo en el pellejo de la gente que hace una inversión tan grande, ¿cómo la voy a recuperar? Entonces miro a ver cuál es la figura legal para ver cómo recupero mi inversión lo más pronto posible. O sea, digamos que no creo que todo el mundo esté buscando hacer la trampa por hacerla, sino mirar a ver cómo es más rentable y cómo hago que mis socios o mis inversionistas tengan una recuperación de dinero más rápida, más segura. Sin embargo, cabe recordar que estos clubes y corporaciones, al ser entidades sin ánimo de lucro, deben reinvertir el 100% de sus ganancias en la corporación. Y aunque en todos los casos, las corporaciones investigadas realizan algunos proyectos sociales, la única que puede verificar que los recursos no vayan a los bolsillos de sus socios es la DIAN. En Bogotá hay alrededor de 53 mil entidades sin ánimo de lucro registradas ante la Dirección de Personas Jurídicas de la Alcaldía. Unas 115 están en investigación preliminar, entre otras razones porque su objeto no cumple con su actividad real. Es el caso de corporaciones sociales que, aunque han desarrollado algunos proyectos sociales, son esencialmente amanecederos, discotecas o hasta casas de lenocinio. Margarita Silva nos cuenta. Aunque una de las razones para hacer la reforma tributaria del 2016 fue poner en cintura a las entidades sin ánimo de lucro, la reglamentación para lograrlo aún está en proceso. Entre tanto, estas entidades pueden evitar el pago del 100% del impuesto sobre la renta siempre y cuando reinviertan la totalidad de sus ingresos en el objeto social que tienen. O pagar solo un porcentaje si hacen una actividad que les genere lucro, pero no ha habido una entidad que verifique si hacen esto a cabalidad. Hay personas que utilizan estas figuras para cometer fraude a la ley. Es decir, simulan contratos en los cuales están constituyendo una corporación o una fundación, no con el verdadero propósito de ejercer estas actividades de interés común, sino con el ánimo de explotar actividades auténticamente comerciales para obtener un lucro y de esa manera hacerse acreedores a unos beneficios normalmente de naturaleza tributaria. ¿Y entonces quién va a hacer valer la reforma tributaria? Las entidades sin ánimo de lucro que estaban constituidas con antelación de la reforma tributaria y que se quieran constituir hoy en día después de la entrada en vigencia de la reforma tributaria tienen que pasar por un proceso de calificación por parte de la DIAN. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que venir a solicitarle a la DIAN no su condición de entidad sin ánimo de lucro, sino su tratamiento desde el punto de vista tributario. La pregunta es, ¿cómo pueden hacerlo si cuando los clientes van a algunos de estos sitios no hay manera de rastrear todo el dinero que dejan en ellos? Esto nos pasó en la discoteca Banboleo del barrio Cedritos al pedir una gaseosa. Tampoco nos dieron factura en Piso 7 o Corporación Social de Morris Club. En Teatrón sí nos dieron factura y la razón social que aparece en ella es Corporación Social Arcoíris, cuyo objeto, como les dijimos en el primer informe de esta serie, es luchar por el reconocimiento de la comunidad homosexual. A este club, Octava, en Chapinero, vinimos tres personas y cada una pagó 45 mil pesos por su ingreso. Solamente nos dieron este voucher que es un comprobante de la compra más no una factura. Una vez adentro pedimos una botella de licor y solicitamos la factura. Nos trajeron este recibo que no contiene la información de la empresa ni el NIT ni ninguna de la información que exige la ley para que la factura sea válida. Para verificar esto, la DIAN tendría que visitar uno a uno los establecimientos del país para verificar que sí cumple. La administración tributaria no tiene hoy la capacidad de hacerlo porque nos faltan 15 mil funcionarios solamente para hacer fiscalización en renta y no hay ninguna decisión política de parte del Ministerio de Hacienda para cumplir con esas vacantes que hoy necesita la administración tributaria. Y aunque no lo pudimos evidenciar en nuestras visitas, los conocedores advierten que la figura de las entidades sin ánimo de lucro también es usada en ocasiones para camuflar actividades ilícitas de mayor calado. Hay casos más graves en los cuales se crean estas figuras para ayudar a la financiación o al apalancamiento económico de organizaciones dedicadas a actividades criminales. La vigilancia a las entidades sin ánimo de lucro se realiza solo después de que estas están constituidas. Aún no se hace control previo a sus representantes o accionistas. La fórmula utilizada por el polémico Amanecedero 140 House para evitar los controles de las autoridades luce similar a la de otros sitios de rumba como Ambar Club y Two House referentes de la fiesta sin límites. Bogotá tiene registradas 53.359 entidades sin ánimo de lucro de las cuales 13.537 están activas. Una de ellas según la página de la Dirección Distrital de Personas Jurídicas de 140 House que fue cerrada definitivamente en junio del 2016 luego de varios sellos infructuosos por las quejas de los vecinos. ¿Y a manejar borrachos? Mandaban policías a supuestamente a vigilar el sello pero ante los ojos de ellos lo retiraban. Este lugar ya aparece como cancelado en el registro de Cámara de Comercio cuyo nombre es Corporación Privada para Capacitación de DJs en Colombia 140 House. Juan Carlos Mozos figura como representante legal. Ámbar funciona cerca al Parque de la 93. En Cámara de Comercio aparece como su propietaria la Corporación Privada Arte y Música Distrito Capital aunque el representante legal le dijo esto a Canal Capital. La corporación aún permanece activa ante Cámara de Comercio y Ámbar continúa funcionando en la misma dirección y bajo el mismo nombre. Ahí la factura entregada a los clientes solo cuando estos la piden muestra un NIT que lleva a otra empresa AM Society que en Cámara de Comercio tiene entre sus accionistas San Juan Carlos Mozos el mismo de la sellada 140 House. Estuvimos en Ámbar Club donde la rumba va más allá de las 3 de la mañana el horario establecido por la ley. Al salir empleados del lugar nos recomendaron continuar la rumba después de las 6 de la mañana en Tu House donde podríamos entrar con la misma manilla de Ámbar porque según ellos es de los mismos dueños. Tu House no tiene registro de Cámara de Comercio y su nombre no aparece en la fachada de la casa donde funciona pero la publicidad que circula en redes sociales tiene la advertencia de que la entrada es solo para miembros. En la cuenta de Facebook que corresponde a su correo electrónico Mozos hace referencia a Tu House Ámbar y 140 House intentamos comunicarnos con él pero no respondió. Más allá del control a los clubes corporaciones o asociaciones que funcionan de manera irregular ¿cuál es el seguimiento que se le hace a sus representantes y accionistas? Vamos a tener la oportunidad de hacerle un mayor seguimiento a estos supuestos empresarios de corporaciones clubes y demás cuando les sean impuestas las medidas ya definitivas de cierres definitivos y como multas como tal para efectivamente continuar en el seguimiento y mirar donde migran efectivamente si es que llegasen a migrar Y aunque no es una irregularidad un aspecto que llama la atención es la similitud de los estatutos de la corporación dueña de Ámbar con la clausurada 140 House la corporación privada El Castillo VIP y la corporación privada Soho Platino VIP En esta última figura como representante legal Jorge Isaac Rochel quien fungió como vocero ante los medios de comunicación durante la disputa de 140 House La Cámara de Comercio revisa que el objeto principal sea el que está destinado a una entidad social pero existen actividades que estas pueden desarrollar sin necesidad de que estén en los estatutos Valga decir establecen por ejemplo que su objeto social es la recreación incentivar el sano esparcimiento etcétera pero en realidad lo que hacen es crear una discoteca No hay un control previo a la constitución de una corporación o asociación La Cámara de Comercio maneja simplemente un registro por las funciones de inspección vigilancia y control están en cabeza de la alcaldía mayor Es muy difícil conocer cuál es la verdadera intención que hay detrás de al momento en que tú constituyes una entidad sin ánimo de lucro tú realmente lo que haces es verificar que efectivamente en los estatutos se consigna un objeto social y ese es el que queda registrado en Cámara de Comercio ahí entramos nosotros a verificar si efectivamente está cumpliendo o no ese objeto social La dirección distrital de personas jurídicas es la encargada de realizar la inspección vigilancia y control a las entidades sin ánimo de lucro en este documento fechado en diciembre del 2016 la alcaldía local de Chapinero solicita el acompañamiento nocturno para visitar 13 clubes y corporaciones entre ellos se encuentran Ámbar La Octava y Teatrón los cuales continúan funcionando para todo tipo de público y hasta después de las 3 AM como lo comprobó Canal Capital además de superar los horarios legales de rumba y evadir impuestos algunas entidades ejercen actividades como la prostitución ante las autoridades competentes se registran como corporaciones o asociaciones que tienen un fin altruista pero en la práctica persiguen un negocio redondo el de los servicios sexuales y lo hacen en ocasiones en zonas no establecidas para el ejercicio de la prostitución además de clubes nocturnos tras la figura fachada de entidades sin ánimo de lucro funcionan otros establecimientos cuando tú vas a revisar efectivamente en la práctica son entidades que se dedican a otras actividades sean actividades que son abiertas al público o de pronto también hemos encontrado como casos de lenocinio una de las figuras que utilizan para no ser identificadas fácilmente es la creación de sedes sociales estas deben ser un espacio exclusivo para los socios y el desarrollo del objeto social pero son utilizadas por algunas corporaciones o asociaciones para actividades comerciales una entidad sin ánimo de lucro puede tener un establecimiento de comercio como tú dices bien siempre y cuando sus excedentes se reinviertan en la asociación sin embargo pues las sedes sociales no se deben registrar en cámara de comercio entonces digamos que ahí es donde se nos presenta pues el gran inconveniente porque es a través de estas sedes donde muchas veces es donde infringen el sujeto social esta casa ubicada en santa lucía es sede social de la corporación privada sojo platino vip como nos lo dijo por teléfono su representante legal jorge sacrochel el mismo vocero del sellado amanecedero 140 house y ustedes tienen la sede ahí en la avenida caracas 4850 sur su objeto social asesorar a las trabajadoras sexuales como trabajadoras dentro de una actividad lícita y brindar a sus asociados un lugar de alojamiento en el momento de requerirlo las circunstancias el sistema informativo de canal capital ingresó a la sede y constató que ahí funciona un burdel en un sector donde según la secretaría de planeación no está permitida esta actividad no quiere decir que en todos estos sectores no vayan el uso del suelo como regla de plan de ordenamiento territorial de regla general de Bogotá aplica también a las sedes sociales sin ánimo de lucro aplica entonces sin importar su razón social o su destinación o como se llame en una cámara de comercio si al interior se gestiona la actividad de prostitución esta actividad se encuentra de manera ilegal contactamos a Rochelli aunque quedó en darnos una cita no nos volvió a contestar el celular ni los mensajes también nos contactaron le estoy hablando de la oficina jurídica del doctor Rochelli él me comenta que usted está interesada en hacer una nota sobre el tema de la problemática de los clubs pero tampoco se logró concretar la entrevista en Colombia la prostitución no es ilegal pero en Bogotá la única zona que está en proceso de reglamentación es aquí en Los Mártires y digo en proceso porque según la Secretaría de Planeación aún está condicionada a la aprobación de un plan de renovación urbana sin embargo en otros sectores de la ciudad se ofrecen otros servicios sexuales en Chapineros se encuentra Vagoas un sauna y zona de encuentro para la comunidad LGBTI aquí cualquier servicio como venta de licor es facturado a nombre de la entidad sin ánimo de lucro centro de acondicionamiento Vagoas Club así se evidencia en esta factura obtenida por alguien que ingresó sin ser socio ¿por qué no está registrado como establecimiento comercial? el asunto fue que cuando nosotros cambiamos se cambió la junta directiva pues ya estaba creado con esta figura de club social obviamente nosotros estamos tratando de hacer un cambio que es pertinente para que sea ya un establecimiento de comercio y poderlo trabajar a todo el público Vagoas está inscrita como entidad sin ánimo de lucro desde 1999 según un cliente adentro se ofrecen servicios adicionales hay unas cabinas que si uno quiere las usa para tener un encuentro íntimo con una persona que conozcas ahí yo pagué por un masaje normal 40 mil pesos y ellos me ofrecieron uno adicional por 20 mil pesos un masaje erótico que incluye sexo oral y otras cosas no, pues eso no podría decirlo porque obviamente el área de los masajes eso es privado ¿si? entonces pues hasta ahorita que usted me comenta porque pues obviamente lo que el establecimiento como tal ofrece es un masaje corporal puede pasar de que pronto alguno de los funcionarios haya hecho eso pero obviamente no está permitido por ninguno de los asociados ni de los dueños el concepto prostitución es bastante compleja eso lo sabemos sin embargo como uso del suelo y como actividad está entendido como el comercio del cuerpo es decir si hay un intercambio sexual ¿cierto? entre dos personas en algún establecimiento indicado y por ese intercambio hubo cobro ¿cierto? o pago de alguna forma se entiende como uso del suelo que está asociado a una actividad de prostitución como decía ya hoy permite más incluso el nuevo código nacional de policía permite a las autoridades ingresar a estos establecimientos sin importar como estén registrados siendo una sala de masajes nos quedaba muy difícil porque era privado y era más interno ahora no ahora podemos ingresar verificar documentar y donde identifiquemos que existe una conducta contraria ya estaría infringiendo los permisos para el funcionamiento y de ahí se deriva la prostitución drogas licores dentro de los 10 días siguientes al registro las entidades sin ánimo de lucro deben presentar a la Secretaría Jurídica Distrital sus estatutos documentos financieros y legales para demostrar que lo que dicen en el papel corresponde a la realidad actualmente 46 investigaciones son adelantadas por la dirección de personas jurídicas esencialmente por la desviación del objeto social la falta de un control más estricto a las entidades sin ánimo de lucro antes y después del registro perjudica a quienes sí tienen la intención de cumplir una labor social este es uno de los argumentos que motivó a unas 40 entidades sociales a unirse y crear desde el año pasado la Cámara Colombiana de la Economía Social y Solidaria este grupo asegura que entre 2013 y 2017 la Cámara de Comercio de Bogotá recibió más de 24 mil millones de pesos de unas 15 mil entidades sin ánimo de lucro y que con ese presupuesto una entidad diferente podría generar procedimientos de autocontrol con ese propósito propondrá un proyecto de ley quieren según dicen depurar el modelo para que no existan más entidades que violen la ley así llegamos al final de este especial entidades sin ánimo de lucro háganos sus comentarios a través de nuestra cuenta en twitter arroba canal capital con el numeral rumbas sin ánimo de lucro feliz noche sin ánimo de lucro sin ánimo de lucro y sin ánimo de lucro